Gracias, gracias por conectarte y gracias por tu paciencia. A ver, yo sé que este programa está levantando bastante confusión. Me dice, por ejemplo, nuestro hermano, por aquí, Janet Valverde. A ver, hermanos y hermanas, no sé si es precipitado mi análisis, pero el hermano Delirio es un muchacho de los nuestros, pero creo necesita ayuda para superar el alcoholismo. Perdón si me equivoco. Bueno, yo creo que el hermano Delirio se está tomando una Coca-Cola. Así que aquellos que alucinan que se está emborrachando, no lo sé. Yo he visto tomarse una Coca-Cola este joven. Pero bueno, si alguien piensa que se está alcoholizando, se lo preguntaremos ahora. Ahora viene aquí Delirio Spain. Eso es lo primero. Lo segundo, lo que ha desarrollado Delirio Spain, bueno, ese es su nombre artístico, ¿no? De nuestro hermano que se presenta así. Ha desarrollado, ha dado una charla sobre los argumentos de aquellos que se dicen libertarios y que defienden el capitalismo extremo. Es decir, las ideas que subyacen en los que se llaman, pues, fujimoristas, los que se llaman libertarios, los que se llaman toda la derecha y la extrema derecha, en el fondo, que justifican o tratan de justificar, ¿no es cierto?, que el capitalismo es lo mejor, ¿no? Bueno, ya tenemos aquí a Delirio Spain. Gracias, Delirio Spain, por conectarte. ¿Me escuchas? Sí. Esto me escucha. Bien, bien. Gracias, gracias por conectarte y por permitirme hacerte esta entrevista. Bien, 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 excelente. Hay una preguntita. Sí, y me valió, y me valió, transmití tu programa, me valió que Timoteo me llame y me dice, Wilmer, rompo relaciones contigo porque has sacado al profe sobre ruedas. No quiero saber nada de ti. No, pues, pero ahí, claro, ese video, el video del profesor de ruedas, porque me entrevista, sí. Te explico, te explico lo que pasó. Bueno, había pactado, antes de seguir, ¿te estabas tomando un trago o te estabas tomando una Coca-Cola? No, es una Coca-Cola. Ya, es que había gente por acá que decía, se está emborrachando, ¿qué escándalo es este? Bueno, seguro le digo, se está tomando una Coca-Cola, delirio, es que no creo que se emborrache para hacer un programa. Estás con tu matecito. Yo también ando con mis termitos y con mis hierbitas. Yo también tomo mis hierbitas. Oye, hermano, te explico rapidito lo que ha pasado con Timoteo, porque Timoteo, tú lo conoces, y muchos de mis seguidores también lo siguen a él, y yo quiero explicarle a Timoteo, ¿no? Como habíamos quedado a las cuatro para hacer un programa, yo suelo ser muy puntual. Entonces, yo a las cuatro arranqué, pero tú tardaste todavía como 15 minutos en empezar tu programa. Entonces, como veía que no empezabas, y yo había anunciado que el programa, la primera parte era retransmitir tu programa, pues agarré, entré a tu página, y el primer vídeo que vi ahí, pues lo puse para hacer hora, ¿no? Para hacer tiempo mientras tú empezabas tu programa. Y justamente el principal vídeo que tienes ahí arriba, pues esa era la entrevista que tuviste con el profesor de ruedas. Y lo puse. Y lo dejé ahí transmitiendo. Y en eso me llama Timoteo y me dice, oye, Wilmer, te pasaste, ¿eh? Saca ese, profesor de ruedas, ya te vendiste al otro lado. Bueno, no me acuerdo exactamente lo que me dijo, pero como que me estaba llamando la atención que no era bueno porque le estaba haciendo publicidad al profesor de ruedas. Entonces yo le digo a Timoteo, a Timoteo lo que pasa es que he creado un programa con Delirio Spain, y todavía no empieza, y tengo que meter algo. Entonces estoy saliendo de un impase y me parece que ese programa que Delirio lo revuelca al profe, pues es un buen programa, ¿no? Bueno, el hecho es que espero algún momento aclarar con Timoteo este tema, pero más allá de Delirio Spain, tú has desarrollado en este programa que lo acabamos de ver todos en Inti Noticias, una explicación, a ver, corrígeme por favor si me equivoco, tal como lo he entendido, yo lo he interpretado, ¿no? Tú has presentado las ideas de los principales teóricos de los liberfachos, de los liberales, conforme pues interpretan el capitalismo a su manera, y ellos mismos se crean una teoría sobre el comunismo que no tiene nada que ver realmente del comunismo, pero ellos se imaginan que es eso el comunismo y expanden esas ideas infectando a muchos jóvenes que van a la universidad, ¿no? Con ideas totalmente erróneas, desfasadas, que no tienen nada que ver con la realidad. ¿Es correcto esto, Delirios? Claro, o sea, pero el tema no es que ellos quieran, o sea, como mentir, ¿no? De verdad ellos se la creen que es así. Ellos se la creen, en fin, no, eso es. Pero cuando tú le vas y le dices, pero eso no es porque acá está, o sea, mira, este libro, por ejemplo, de Marx, o este libro, bueno, cualquier libro, dice, acá dice, mira, y eso no corresponde a lo que tú estás diciendo. Ahí te meten, ¿no? No, pero lo que pasa es que es un borracho, o no, con eso se mató. Cuando hablan de borrachos se está refiriendo a Carlos Marx, ¿no es cierto? Claro, pero, o sea, es que, claro, a Carlos Marx, sí. Bueno, bueno. No sé, lo habrán visto en la cantina varias veces, entonces, por eso dirán de borracho, ¿no? No sé. Bueno. Pero tú ves, antes, antes... ¿Pero cómo un borracho va a escribir eso, no? O sea, no, vas a cualquier cantina y le dices un borracho, pero no puedes ni entenderlo. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cómo es que un borracho, ya, suponte que fue borracho, pero ¿cómo borracho pudo haber escrito eso, no? ¿Cómo borracho pudo haber escrito esa teoría, la fetichización? ¿Cómo borracho? O sea, si era sobrio, ya, este, no sé, te inventaba, te daba toda la respuesta del universo. O sea, en el fondo critican al comunismo y al socialismo, pero sin saber en realidad lo que es, pero ellos se la creen. Esa teoría que tienen, que se las han imbuido, se la creen que es verdad, ¿no es cierto? Claro. Algunos, bueno, sí, se la creen, se la creen de verdad. Y en el caso del Perú, por ejemplo, ¿quiénes son los representantes de esa corriente de pensamiento en la política, gente que conozca a todo el mundo, por ejemplo, ¿a quién está referido en el Perú en este caso? Lo que pasa es que yo no considero que los políticos sean los que están en el Congreso, o sea, políticos, había, Alan García era un político, Fujimori era un político, hasta de, bueno, a partir de Toledo para adelante ya no hay casi, ya no hubo casi políticos en la, ni en el Congreso, había, pero ya muy poquito, ahora ya han desaparecido, ya nadie es político, ahora son todos mercachifles, ¿no? entonces los políticos de verdad, ¿no? los políticos profesionales han quedado sin Congreso, sin, sin Estado, y ahora viven por ahí, en Internet, ¿no? ahí está la Plaza San Martín, todos son políticos, como los pro-derecha no tienen una plaza, porque podrían tener, o sea, podrían salir a la calle y agarrar una plaza, no sé, y ponerse a hablar ahí todos los días, como en la Plaza San Martín, pero como no lo hacen, entonces están en Internet, y ahí en Internet están todos, ¿no? o sea, por eso ahí está Profesores Ruedas, Mirko Vidal, todos los que he hablado, ¿no? Este, Empata Libre, en Argentina está Milet, está la mujer esta, que no me acuerdo el nombre, Gloria, Gloria, Gloria Álvarez. Ah, Gloria Álvarez, ya, ella también, por ejemplo, muy conocida. Creo que es guatemalteca, ¿eh? Creo que es de por ahí. Guatemalteca, ya, bueno, guatemalteca, este, y así hay varios, hay varios, otros que son, que están recién saliendo, otros que ya son más antiguos, porque hace que hace unos años no había, los youtubers eran de entretenimiento, de deporte, ¿no? De programas, de juegos de video, ahora recién, es que ya se han vuelto así más famosos, ¿no? Pero antes no había, entonces recién. ¿Tú cuánto, tú cuánto tiempo estás en las redes con tu canal en YouTube? En mi canal de YouTube está hace años, lo que pasa es que yo lo abrí, lo publiqué, algunos videos y nomás lo dejé, pero de temas políticos recién entré hace un año, un medio, algo así. O sea, con toda esta avalancha que provocó la elección de Pedro Castillo, ¿no? Claro, fue antes de la elección de Pedro Castillo, creo, en esa elección, pues, pero antes, un poco antes. ¿Y tú a quién votaste en la primera vuelta de Lirios? En la primera vuelta yo voté nulo. Ajá. Y en la segunda vuelta ya voté por Pedro Castillo. O mejor dicho, apoyé públicamente su campaña. Pero no porque seas castillista, sino porque de ninguna manera ibas a apoyar a la derecha, a Keiko, ¿no? Me imagino. No, claro, o sea, nadie conocía a Pedro Castillo, no había castillismo en ese tiempo. O sea, todo el mundo decía Serrón, serronismo se había, porque era conocido, porque había sido, ¿no? Y se sabía, porque Serrón publica sus videos hace tiempo, él es gramsciano, ¿no? Y publica sus videos, sabía que su papá lo mataron, y tenía su teoría, publica sus videos explicando ahí qué es el marxismo, qué es el gramscianismo, cómo funciona esto, ahí explicaba eso. Entonces, por eso él era conocido. Pero como no pudo participar de la elección, claro, entonces, por eso salió Pedro Castillo. ¿Y tú, desde qué edad estudias, cuando empezaste a estudiar filosofía y estos temas de marxismo, socialismo, ¿a qué edad empezó tu contacto con esa esfera del saber de Lirio Spain? Bueno, eso fue hace unos, fue el primer que antes salió solo yo en la pantalla. Sí, sí, te he puesto en primera plana, tranquilo. Cuando yo estudiaba comunicación, ¿no? Ahí sale un curso en los primeros meses, el curso de filosofía. Entonces, ahí yo me interesé, o primera vez que yo recibía clases de filosofía. No, no, primera vez, en el colegio también, pero ya ahí era más profundo, ¿no? Y ya el profesor explicaba mejor. Entonces, ahí explicó, ¿no? Filosofía griega, antigua, este, de ahí explicó Nietzsche, me acuerdo. Sí, sí. ¿Cómo, ¿te acuerdas cómo se llamaba ese profesor? Pero él no era filósofo, era un profesor de comunicación, nada más. Pero, pero, tocaba esos temas, los dominaba. No me acuerdo, pero ahí en Facebook estaba. ¿Tú, qué carrera hacías en ese tiempo ahí en la San Marcos del Iribos? No, ahí estaba yo en el instituto, el instituto CICE, estudiaba comunicación audiovisual. Ah, estabas en... Pero ahí fue cuando recién recibí las primeras clases de filosofía que me interesaron, porque en el colegio también había filosofía, pero era, no me acuerdo, la verdad, solamente me acuerdo que había filosofía, Sócrates, Platón, cosas clásicas. Pero el profesor no era tampoco filósofo y, y bueno, supongo que no... Lo que pasa es que cuando tú recuerdas a un profesor es cuando ese profesor te supo enseñar, ¿no? O sea, hay gente que recuerda a su profesor del colegio, ¿sí? Y, entonces, si lo recuerdas es que te marcó, ¿no? Pero si ya ni te acuerdas qué decía, ni su nombre, ah, es que, no, el profe no, no pasa nada. podemos decir que realmente eres un autodidacta, entonces. O sea, tus conocimientos son por tu lectura propia, tu investigación propia, ¿no es cierto? Claro, porque en San Marco yo no terminé la carrera, me quedé, aunque igual, o sea, yo, cuando ya no iba mucho a San Marco, no tenía tiempo, y trataba de meterme siempre a los cursos más fuertes, ¿no? Por ejemplo, cursos, metía cursos incluso más adelantados. ¿Qué carrera hiciste, qué carrera hiciste ahí en San Marcos de Lirio, que no acabaste? Filosofía, pero yo me metía a cursos de doctorado, por ejemplo, me metía a cursos de doctorado de filosofía que eran de la noche, o del magisterio, ahí estudiaban también profesores, profesores que entraban ahí porque querían sacar su magister, su doctorado, ¿no? Y yo también metía esos cursos, por ejemplo, ahí, exposiciones, ¿no? O sea, buscabas realmente el conocimiento, no buscabas el título, no ibas por el cartón, sino por aprender lo que te interesaba, ¿no? Claro, claro, o sea, el que va a estudiar filosofía a una universidad va porque le gusta, ¿no? No va porque después va a trabajar de eso, en realidad, o sea, podrías trabajar, pero a lo mucho podrías trabajar de profesor de filosofía, ¿no? Porque hay otra cosa que más vas a trabajar, ¿no? O sea, ahí vas a trabajar, digo, vas a estudiar porque te gusta, pero no hay otra. En cambio, en otras facultades, por ejemplo, en la facultad de administración, no vas porque te gusta la administración de empresa, vas porque después te van a pagar por trabajar de administrador, o en contado, vas a trabajar, vas a estudiar contabilidad, no porque te gusta estar ahí en los libros, sumando, restando con una calculadora, ¿a quién le va a gustar eso? Vas porque después te van a pagar y vas y vas a trabajar de lunes a viernes y los sábados te vas a ir a jugar, entonces esa es tu visión, ¿no? ¿Cómo vas a vivir? ¿Por qué quieres comprarte un carro? No sé, pero no vas porque te gusta estar al costado de una calculadora apretando los botones. Y en tu caso, en tu caso, estudiar filosofía y descubrir esto era pues amor al conocimiento realmente, o sea, lo que es realmente la filosofía, amor al conocimiento, pero, ¿cómo has logrado ganarte la vida? De hecho, ¿cuál es tu actividad ahora para sostenerte de Lirio Spain? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Trabajas en lo que te gusta o por obligación tienes que aceptar cualquier trabajo? ¿Cómo es? Bueno, siempre he tratado, ¿no?, de trabajar en lo que me gusta, pero por la pandemia yo dejé de actuar y dejé de hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, ya no hay pandemia, pero cuando hubo pandemia, bueno, tuve que convertirme en comerciante, ¿no? En comerciante. O sea, tú en realidad eres actor de vocación, ¿te encanta la interpretación? Se paralizó ese tema y tuviste que volverte un comerciante, ¿no? Eso es lo que... Sí, por la pandemia. Ahora, como te había comentado por WhatsApp, ¿no?, que estábamos hablando, ya voy a volver a hacer teatro después de ya muchísimo tiempo, ¿no? ¡Guau! Esa es una linda noticia. Explícanos un poquito ese proyecto de teatro en el que estás trabajando ahora delirios. Claro, estaba, estaba yo ya, me llevó ahí una notificación, estaban haciendo un casting, y era, pero era uno de esos casting antiguos, ¿no? Porque casting, cuando ya ahora, antes, los casting, tú ibas al casting, ibas a una dirección que tú ibas y te hacían una prueba, te veía el director, así, te hablabas con él, y luego te decían, bueno, puede ser, te llamábamos, ¿no? Ya tú te ibas y esperabas que te llaman. Pero, aún después de unos años, acá ya no se hacía, o sea, te decían, manda tu video, lee esta parte y ya te avisamos. Entonces, bueno, he hecho castings así a veces también, pero, no sé, lo había como, no, tal vez lo hacen por cumplir, porque hay agencias que también te llaman por las puras, Para rellenar su casting. Es un truco que los actores conocen, porque lo han sufrido también. Pero este casting era así, ¿no? Decía, venga aquí, esta es la dirección para hacer un casting de unas obras que vamos a hacer, obras infantiles, para niños. Pero no es tanto para niños, ¿ah? Porque fui, me dijo, sí, mira, vamos a hacer esta obra, el director, el director, productor, todo eso, él consigue todo, ¿no? Y bacán, hablamos, me dijo, mira, sí, quiero hacer, siempre hacemos obras multitudinales, a las a las le gusta hacer musicales, musicales en los que haya mucho elenco, hay niños bailando, así, todo, un show quería hacer, ¿no? No es un teatro así, chiquito, no, él le gusta hacer, puede ser que alquila teatro grande. Y me dijo, ah, yo le dije, muy bacán, ¿no? ¿Y qué obra vas a hacer? Me dijo, bueno, vamos a hacer dos, Ani, de, Ani, Ani, pues, ¿no? La obra esa musical, Ani, Anita, la huerfanita, que la conocen aquí, y la otra es Hércules. Ya, entonces le dije, bueno, ¿está ahí? Sí, me gustaría estar, ¿no? Ya, entonces me hizo la prueba, y como yo ya tengo experiencia en teatro, ya lo hice ahí, me dijo, ya, y bueno, me dijo para hacerlo, para, para, para este, mes, y vamos a empezar los ensayos, ya, y bueno, ojalá que salga bien, ¿no? Ya en mi canal, ya les estaré invitando, a todos los que quieran ir, y no son obras tanto para niños, ¿no? Porque, ¿no? ¿Sabes que Ani? Es un drama, ¿no? Una huérfana que no tiene familia, y que va a un, su padre, consigue que la adopten, pero, ella tenía la esperanza, de que alguna vez, iba a encontrar a sus padres, pero en realidad están muertos, y luego se entera, su padre es adoptivo, pero él no sabe cómo decirle, y, bueno, un dramón, ¿no? Y, y bueno, la otra que es, Y es en versión, es en versión musical, ¿no? Claro, versión musical. Caray, es, o sea, que es un empresario, realmente, el que, el que monta todo esto, ¿no? Porque arriesga, alquila, pone en juego su capital. Sí, claro, sí, 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 pero. O sea, es un, es un empresario, pues. Claro, es un empresario, sí, o sea, el empresario de. ¿Los comunistas están en contra de los empresarios de Lirio Spain? No, los comunistas no están en contra de nada, de nada, absolutamente, solamente de, de la, de la, explotación, digamos, la propiedad privada de los medios de producción, nada más, nada más, pero una propiedad intelectual, o, no, eso no es un medio de producción, pues, entonces, no, mucha gente se asusta, o no sabe, porque no sabe, ¿no? Dice, bueno, en el comunismo, es que vamos a estar todos presos en nuestras casas, este, vamos a, ¿cómo vamos a hacer para trabajar, para comer, no hay dinero? Y para ti medio, Que la gente piensa, porque no saben, pues, ¿no? No, no, cuando tú careces de un conocimiento de algo, ¿no? En un sistema comunista, ¿existirían los empresarios? Y si es así, ¿de qué tipo serían? En un sistema comunista ideal, no digo que exista, en un sistema comunista ideal, ¿cómo, cómo se organizaría la sociedad de Lirios? Lo que pasa es que, lo que pasa es que, uno, yo no te puedo decir cómo van a ser las cosas en el futuro, ¿no? Si va a haber empresarios, si no va a haber, eso es imposible, nadie te puede decir eso, lo que yo te puedo dar es, digamos, yo te puedo dar ideas. Te lo formulo de otra manera, hoy en día, ¿tú te sientes, te percibes a ti mismo como un comunista? No. ¿O un investigador del comunismo? No, no, no. ¿Cómo te ves a ti mismo, respecto a este tema ideológico? Yo solamente, o sea, yo soy, obviamente, un filósofo, ¿no? Que, tiene, eh, lo que pasa es que, yo tengo, unos parámetros, a seguir, en esos parámetros, a seguir, hay, algo, que tengo que agarrar, de la teoría marxista, que no puedo dejarla, porque, es muy vital, o sea, es como que tú digas, quiero ir, al cine, ya, entonces me he visto todo, pero, voy a dejar, mi, vida, en mi casa, y me voy a ir al cine, eso se puede hacer, no, no se puede, tienes que ir vivo, pero no, así muerto, ya, así lo mismo, con, el comunismo, o sea, ni siquiera, el capitalismo, puede dejar eso, o sea, el capitalismo, para avanzar, tiene que chupar vida, tiene que chupar trabajo, tiene que valorizar, su, valor, chupando trabajo, pero, no va a chupar trabajo muerto, porque los muertos, no trabajan, tiene que chupar trabajo vivo, ¿no? para avanzar, el capitalismo, tiene que, comer vida, igual, el comunismo también, para avanzar, tiene que, comer vida, pero la diferencia está, en quien se beneficia, de, esa, comida, en el capitalismo, se beneficia, el propietario, independiente, privado, que le dice, en el comunismo, no, en el comunismo, se benefician, todos los trabajadores, que han, participado, de la producción, entonces yo, cuando, te hago una pregunta, te hago una pregunta, perdona que te corte, la hilación de la idea, no, no lo olvides, entonces, ¿qué pasa en una sociedad, de un sector de la población, no son trabajadores, porque o son niños, o son jóvenes, o son ancianos, ellos no tienen derecho, aparte del beneficio, que generan, estos trabajadores? No, es que, la sociedad, se tiene que organizar, dialécticamente, con todos, ¿cómo vas a, eliminar a los niños, de la sociedad, entonces, en el futuro, no tendrás hombres? No, pero, quiero decir, que en la explicación, que has dado, solamente centrabas, que el beneficio, era para los trabajadores, y yo presuponí mal, ahora lo veo, de que ahí, no entraba en la ecuación, nosotros mismos, en realidad, entonces, para que esté completa, tu teoría, o la que, estás planteando, no solo son los trabajadores, sino toda la sociedad, la que debe, recibir el beneficio, de esa plusvalía, ¿no es cierto? De ese beneficio. Pero, entonces, ¿qué entiendes tú, por trabajador? Porque parece que, estás entendiendo otra cosa. Bueno, yo entiendo, por trabajador, en el caso, vamos a poner un ejemplo, concreto, ¿no es cierto? Una empresa, un negocio, una fábrica de muebles, por poner, un pequeño ejemplo, en esa fábrica de muebles, hay un propietario, el dueño del capital, ¿no es cierto? Él ha puesto local, ha comprado las máquinas, es el dueño, el propietario. Entonces, los trabajadores serían, la gente que trabaja ahí, ya sea el gerente, la secretaria, los carpinteros, bueno, los trabajadores serían ellos, ¿es en ese sentido, el que tú te refieres, al trabajador, o es más amplio? No, los trabajadores, todo ser humano, porque todo el mundo trabaja, no existe ningún ser humano, que no trabaje. Bueno, sí, los capitalistas, que utilizan su dinero, para no trabajar, ellos sí. Aún ellos, trabajan, pero es un trabajo, muy mínimo, por ejemplo, tienen que comer. ¿Y los niños, que recién se están formando, también trabajan, desde esa perspectiva? O sea, no trabajan, en una producción, industrial, pero trabajan, dialécticamente, en el mundo. Por ejemplo, supongo que tú tienes un hijo, recién nacido. Ya, entonces tenemos que ponernos de acuerdo, en primer lugar, antes de seguir esta conversación, qué entendemos por trabajo, ¿no es cierto? O sea, trabajo, desde esta perspectiva, no es sólo, producir algo, un bien, sino simplemente vivir, existir, ya eso representa un trabajo, ¿es correcto o no? Sí. Así, fríos. Entonces, ¿por qué no le cambiamos el nombre? Porque esto lleva a confusión, delirio, me ha confundido a mí, si no te hago todas estas preguntas, me quedo con una idea equivocada, de lo que es el trabajo, según lo entiende, esta propuesta. Esta propuesta es de Marcos, no es mía, por eso te estoy diciendo, que yo las he tomado de él. ¿Y estás conforme, con lo que él expresa? O sea, ¿lo suscribes al 100% o no? No, al 200%, porque tengo que aumentarle, porque no es que, él tiene 200 años de desventaja que yo, o sea, yo, o sea, no soy, no tengo el genio de Mar, soy otro tipo de genio, pero tengo mucha ventaja, porque son muchos años, ¿no? Entonces, en lugar de trabajador, ¿qué le llamarías? Hoy, presente, si tú tuviésemos que reescribir el capital, en lugar de trabajador, ya que hemos dicho que hasta los niños, espera, no corras, ya que hemos dicho que hasta los niños, tiene que ser considerados, dentro de esta conceptualización de trabajador también, y evidentemente un niño no produce nada, en esos términos, que entendemos normalmente el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, para que nuestra población actual pueda comprender lo que es realmente, a lo que apunta el concepto trabajo, no deberíamos cambiar ese concepto, por otra palabra, que englobe al trabajo, y además la vida de un niño, ¿también? ¿No te parece? Es que ya está cambiado. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es ese otro término? Trabajo, mira. No, pues, pero es que, no, mira, a ver, a ver, explica, cuando tú, lees el capital, al principio nomás, Mar ya te explica. Entonces, por eso es que cuando tú escuchas a alguien que ha estudiado estas cosas y él te dice trabajo, posiblemente sea un error de suponer que el otro te esté entendiendo lo mismo. Ahí está. Ahí, ahí vamos ahí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aclarar qué entiendes tú por trabajo y qué entiendo yo. Oye, delirios, me dicen por ahí que estás fumándote una pipa. No, yo te veo tomándote un mate, ¿no? De hierba, de Argentina. Mate, ¿no? Es que hay gente que está mirando mal y dice, se está fumando su pipa. No, el delirio se está tomando un mate, de hierba, mate. Entonces, por favor, pongámonos de acuerdo cómo entendemos el trabajo, cómo debemos entenderlo, para empezar, porque si no vamos a hablar idiomas distintos. Mira, cuando Mars empiece el Capital, pon las dos imágenes, porque si no, creo que estoy hablando solo. Pon las, pon las dos pantallas, bueno, cuando puedas. Ya, entonces, Mars, cuando empieza el Capital, te explica al principio, para que después, él ya va a seguir hablando de trabajo, pero tú ya sabes qué es. Ok, explícanos, por favor, por favor. Ya, rápido nomás. Trabajo, como trabajo, es una cosa. Y trabajo vivo, es otra cosa. Trabajo, como trabajo, no le va a interesar. Eso, no habla de eso. Trabajo, como trabajo, es cualquier cosa. El trabajo, el ser humano, es trabajo vivo, siempre. Por eso es que, decir trabajador, es decir, alguien vivo. Ahora, Ok, ok, paremos ahí, paremos ahí, yo te voy a pedir mucha paciencia, porque yo soy en estos temas, totalmente neófito, absolutamente, lo reconozco, y no tengo ningún problema en reconocerlo, soy absolutamente ignorante. Entonces, tú has mencionado ya, trabajo como trabajo, que no interesa, no vamos a hablar de eso, sino trabajo como vivo. Bien, ahora te tengo que hacer una pregunta obligada, y es un reto para ti. ¿Qué entiendes por algo vivo? ¿Qué entiendes por la vida, pues? Lo que pasa es que, no sé si estás hablando, me estás preguntando biológicamente, o me estás preguntando filosóficamente. ¿Y espiritualmente también, los tres? Filosóficamente, vida y vida del ser humano, es lo que mueve al ser humano, lo que el ser humano, es la condición que hace que el ser humano pueda darse cuenta de su existencia y de su conciencia. Ahora, si me preguntas, vida en general, no sé, no interesa, o bueno, si estudiamos biología, o si estudiamos religión, podemos dar otra respuesta, pero la respuesta que yo te doy es filosófica, y ya te la di. Ahora, ¿Biológica cuál sería la respuesta? No sé, pues habría que ver, biológicamente, qué se considera viva, a partir de la meba, que se tiene que reproducir a ella misma, o sea, se tiene que, no sé, pisar a ella misma, para que se vuelvan dos, y ya hay vida, no sé, algo así será. Bueno. Tendríamos que recurrir a la biología, ¿no es cierto?, para saber, en términos biológicos, lo que es vida y no, ¿no es cierto? Claro, claro, eso habría que ir a investigar. Ok, y a nivel espiritualmente hablando, ¿tienes alguna idea de lo que puede significar vida, o nunca te ha interesado? No desde la filosofía, ni de la biología, sino desde el aspecto espiritual, o si es que tú consideras algo espiritual, o si tienes alguna idea de lo que es espiritual. Podría, podría ser, por ejemplo, el estado de conciencia. No, pero el estado de conciencia, tú lo has relacionado con el aspecto filosófico, o lo ves como un símil, como un sinónimo espiritual y filosófico. Es que la biología abarca todo, todos los conceptos están en la filosofía. O sea, si la filosofía, por ejemplo, la filosofía también estudia la metafísica, estudia la religión, estudia a Dios, estudia el alma, el espíritu, estudia todo. En ese sentido, la filosofía también estudiará lo espiritual, entonces. Bien, obviamente, sí. ¿Y qué entiendes tú por espiritual? Por eso. Desde la filosofía, ¿qué entiendes por espiritual? Desde la filosofía, si entiendes lo espiritual, el estado de la conciencia. El estado de la conciencia. Ajá. Claro. Tienes estado de tu propia conciencia, ya no tienes vida, pues. Porque, ¿cómo puedes...? O sea, si no tienes estado de tu propia conciencia, ya no hay vida, ya no sabemos qué es. Puede ser otra cosa. O sea, ¿lo espiritual sería, en realidad, una forma de estado de conciencia? ¿Es esto? Claro. Sí. Porque imagínate, mira, saquemos... Y en ese sentido, ¿es lo contrario a lo físico-material? ¿O es lo opuesto? ¿O es lo complementario? Puede ser. Pero yo solamente te puedo decir, puede ser, porque yo no puedo ir más allá, porque yo soy físico y espiritual. Si eliminas de mí el físico, o eliminas de mí el espiritual, ya no sé qué soy. Pues tengo que estar todo junto. O sea, tú admites que dentro de ti hay algo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? porque te estoy diciendo que lo espiritual es el estado de la conciencia. El estado de tú saber tu propia conciencia no necesita físico. No ves que... Tú puedes pensar, a ver, ¿quién soy? ¿Qué soy? Pero no necesitas el físico para pensar eso. No necesitas el físico para pensar eso. Entonces, desde esa perspectiva, ¿de qué naturaleza sería lo espiritual? Y esta pregunta, entendiéndola de la siguiente manera. La naturaleza de ese mate que te estás tomando, el recipiente es de naturaleza, no sé, cerámico, puede ser este... no sé, su naturaleza, la esencia de lo que está hecho, ¿no es cierto? El mate que te tomas está hecho, pues, de agua caliente, con las sustancias que segregan las plantas, la hierba mate. Esa es su naturaleza. En ese sentido, ¿qué entiendes tú la naturaleza de lo espiritual que actúa en ti? ¿Cuál sería la naturaleza de lo espiritual? No me digas la conciencia, porque luego te tendría que preguntar, ¿y qué es la conciencia? O sea, ¿cómo interpretas tú? Ahí hay una confusión que me estás creando, porque me estás diciendo que naturaleza es igual a esencia. No, 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 la naturaleza de algo. O sea, ¿de qué está hecho algo? Es que cuando tú dices naturaleza, estás refiriéndote siempre a lo físico, porque la naturaleza nunca es espiritual. No, 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 cuando, es importante, es, es, esta conversación, disculpa que te esté llevando por un camino, pero intento hacerlo a la manera socrática. Ya vamos a aplicar la mayéutica. Yo sé que tú la dominas. Mira, te hago unas preguntas. Cuando tú quieres describir un objeto de lo que está hecho, es decir, la esencia de ese objeto. Ahí está la falla. Ya, entonces, no te pregunto, no te digo la naturaleza de lo espiritual, sino te digo la esencia de lo espiritual, ¿cómo lo describirías tú? Ya, está bien, es un concepto de semántica. Ya, no hay problema. Mientras nos pongamos de acuerdo en los términos, todo está bien. Entonces, para ti, ¿cuál es la esencia de lo espiritual? La esencia no necesita naturaleza. No necesita tener físico para ser la esencia de algo. Correcto. Pero, pero, ¿cómo describes la esencia de algo? Eso es indescriptible. Ajá. O sea, ¿cuál es la esencia de Dios? ¿Cómo? No sé. No, pero la esencia de tu pensamiento, si lo podrías describir o tampoco. Pero esa sería la esencia de mi pensamiento, ya no la de Dios. No, claro, pero estamos hablando de la esencia. Tú dices que la esencia no tiene explicación, ¿no? Todo tiene una esencia. Todo. Exacto. Pero, pero hay algunas cosas que tienen su esencia material y otras que tienen una esencia inmaterial, ¿no es cierto? No, no. Todo tiene su esencia, pero la esencia no es material. No es material la esencia. No, 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 no me estoy haciendo entender entonces. A ver, vamos a ver. ¿De qué es? En estos momentos estamos haciendo una, yo sé que me estoy yendo por las ramas, pero quisiera que estemos de acuerdo en los términos para no entender una cosa por otra. A ver, tú has dicho que eres, no puedes separar en ti lo espiritual de lo material, ¿no es cierto? Claro. De que tu conciencia es de naturaleza espiritual y que tu cuerpo es de naturaleza material y que están unidos los dos, ¿no es cierto? Hasta tenemos que usar esa palabra porque no tenemos otra forma de explicarlo. Exacto, con las palabras que tenemos son limitadas. Entonces admitimos que el lenguaje es limitado. Es totalmente limitado. Como voy a explicar lo que es la esencia, no puedo. Y el espíritu menos. con palabras no se puede. Es muy limitada la palabra. Pero reconoces que existe, que es real, que tiene una existencia. Todo tiene su esencia. Todo. Si no, no podría pretenderlo. Ok. Ni tener ni idea de nada. Entonces, si el estudio científico, llámale filosófico si quieres, el estudio científico de algo, para que sea científico, reconocido como estudio científico de algo, tiene que seguir, tú sabes perfectamente, el método científico de investigación. Tiene que seguir un método. Si tú aplicas el método científico de investigación o de observación a los fenómenos de la enfermedad, pues surge las ciencias médicas. Si aplicas el método científico de investigación a el desarrollo de las plantas, pues tiene las ciencias biológicas. Y así, cada ámbito es el método científico el que hace de ese estudio una ciencia. ¿Sería correcto o no? ¿Sí? El método científico sirve para tener un conocimiento científico de algo, metodológico. Sí, pero... O sea, ¿qué es lo que hace de algo una ciencia? El método. No. El método sirve para los resultados del método. Pero ciencia es todo. Claro, pero el estudio estructural de esa ciencia es el método científico de investigación. Eso es lo que hace... O sea, en la universidad vas a estudiar la determinada ciencia que sigas según un método. Si tú le quitas el método, si tú le quitas el método, eso ya no es ciencia. No. Es que... O sea, antes de que haya universidad, no había ciencia. O sea, ¿cómo se crea...? No. Había el método. Los primeros filósofos hacían ciencia porque tenían el método y no habían universidades. Pero eran científicos. Aristóteles y Epitágoras y todos esos eran científicos. Pero porque aplicaban el método. Es decir, una observación estructurada de los fenómenos. ¿Y cómo entonces las ciencias espirituales no podrían existir? Porque ¿cómo vas a...? No, porque sí. Claro, porque aplicas el método. O sea, lo que hace de algo una ciencia no es el objeto de estudio, sino el método. Pero, por ejemplo, los primeros filósofos tenían que resolver problemas como ¿de dónde venimos? ¿Qué hacemos acá? ¿Cuál es el sentido? Ahí no puedes aplicar ningún método del científico, de ese que me dices. No, el método de razonamiento sí, porque ellos fueron los primeros que desarrollaron la razón. Ese es el método. O sea, el método se basa en la aplicación de la lógica. Por eso que Aristóteles es considerado el primer científico, ¿no es cierto? El padre de la lógica. O sea, ¿es el pensamiento que funciona con lógica el que permite desarrollar la ciencia o no? Permite desarrollar la ciencia. Claro, pero... O sea, si no tienes un pensamiento lógico, no puedes ser científico. Pero, ese pensamiento lógico tampoco es absoluto. El método científico tampoco es absoluto. Por si acaso, porque, o sea, la lógica aristotélica, si la aplicas hoy, es una risa, ¿no? No, claro, pero no puedes llegar al desarrollo que hemos tenido salteándote la lógica aristotélica. O sea, era imprescindible que se desarrollase. Claro, esto es una evolución. Exacto. A mil años puede haber otro método científico que nosotros conocemos. Exacto. Exacto, pero actualmente es el que hay. Bueno, pero, me he desviado un poco. ¿En qué quedamos? Aquí llegamos a esto porque estábamos hablando de otra cosa. Sí, estábamos hablando de la vida. De que decía Marx que el trabajo por trabajo era una cosa y el trabajo como algo vivo es otra cosa, ¿no es cierto? porque tú decías que había que comprender y englobar también a los niños y a los ancianos como que trabajan. Claro, entonces tú me estabas diciendo eso. Entonces la pregunta era por qué seguirle llamando trabajo cuando en realidad hay gente que no trabaja en el sentido que entendemos de trabajo y hacen otras cosas pero que también las tenemos que comprender dentro de esta explicación. Bueno, la respuesta es porque Marx teorizó eso y él le puso el nombre que quería, le puso trabajo. ¿Pero no deberíamos nosotros cambiar el nombre si ya no nos sirve? No, pero es que sí sirve, sí sirve. A mí no me sirve porque me confunde así de esa manera y habrá muchas personas que les confunde y podríamos, no tenemos el derecho de crear nuevos conceptos o tiene que ser inmutable eso. No, puede ser, puede ser. Eso es lo que te pregunto, pues. Lo pueden crear, claro, y me avisan para yo. Exacto, exacto, eso es lo que te proponía hoy de crear juntos un nuevo concepto para eso que nos lleva a la confusión. Algunos, ¿no? Yo no necesito crearlo porque ya lo sé y te lo expliqué, ¿no? Bueno, quizá yo, quizá yo sí necesito, necesito crearlo, ¿no? Un nuevo concepto para desarrollar. Bueno, entonces quedamos que Marx entiende cuando escuchemos hablar de comunismo y estas teorías, cuando se refieren al trabajo tenemos que entender no el trabajo solamente de un obrero que trabaja o alguien que está trabajando, un vendedor ambulante, sino que toda la sociedad en realidad, el simple hecho de vivir ya es un trabajo. Así lo tenemos que entender, ¿es correcto? Así es. Perfecto, ya estamos de acuerdo. Incluso siempre va a trabajar la naturaleza, no es que va a trabajar cualquier cosa, siempre la naturaleza. O sea, todo está conectado, no se puede separar una cosa de las cosas, ni los bebés, no puede separar ni los ancianos, ni la playa, el fondo del mar, no se puede separar nada. Todo está conectado en una dialéctica, una red gigante. Entonces, desde esa perspectiva podría yo, en mi caso, no tú, porque tú ya tienes claro la palabra trabajo, vivo te sirve y ya está. Pero para mí no. yo podría llamarle a ese proceso simplemente vida en movimiento y entender exactamente eso que tú dices. Sí, porque todos los procesos de la naturaleza están en constante movimiento, ¿no? Bueno, puedes decirle vida en movimiento, si quieres, le decimos vida en movimiento y a ver cuántos nos entienden, ¿no? o que va a venir un marxista y decir vida en movimiento, ¿qué es eso? O va a venir un libertario y decir vida en movimiento, ¿qué está hablando, ¿no? O sea, se lo han inventado estos dos acá. Exacto, no lo hemos inventado, pero si estamos de acuerdo en entender este nuevo concepto como un sinónimo de trabajo vivo, pues ya está, ¿no? No hay problema, ¿no es cierto? Sí, bueno, si quieres, podemos hablar de vida en movimiento. Bueno, pero es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, lo importante es que estamos hablando de lo mismo. Ahora sí, continúa por favor del video, y disculpa que te he hecho por este tiempo, pero era importante para mí comprender esto que tú tratas de explicar. Adelante, hermano. Ya, entonces decían que Marx entiende trabajo vivo como un único trabajo del ser humano, siempre con la naturaleza. También decían, por ejemplo, que cuando él va a decir trabajo, bueno, ya se ya sabe, ¿no? Cuando va a decir naturaleza, ¿de qué está hablando? Bueno, está diciendo de trabajo del hombre con naturaleza. La naturaleza siempre trabajada por el ser humano, nunca como naturaleza, como naturaleza, como naturaleza, tampoco trabajo como trabajo, eso no existe en Marxismo. existe trabajo vivo del ser humano y naturaleza para ser trabajada con el ser humano. Todo es con el ser humano, nada es fuera del ser humano. Entonces tú dirás, ¿no? Que y un león que corre en el bosque y caza una gacela y come, eso es trabajo. No es trabajo, eso es naturaleza. Si el hombre no va ahí y hace algo, eso no es trabajo, eso es simplemente naturaleza como naturaleza y no influye en nada. Ok. ¿Cómo no va a influir? Ok. O sea, va a influir en la humanidad porque, o sea, va a haber menos gacelas para cazar o siempre va a influir en algo, a menos que sea, pues, algo que sucede en Saturno y ya está muy lejos, ya no nos afecta. O nos podría afectar, porque ahora están llegando naves a Saturno, ¿no? Entonces, todo es afecto, o sea, no se puede, este, quitarse, ¿no? Decir, no, Plutón está muy lejos, no, en algo siempre va a llegar. Ahora, en el universo hay cosas que están tan lejos, hay galaxias que están muy, muy lejos que ya no afectan en nada acá, si hay, ¿no? Por ejemplo, hay galaxias que están muy lejos, pero que nosotros podemos ver el color y podemos saber si está moviéndose y así nos enteramos que el universo está en expansión. Entonces, eso influye en la educación, por ejemplo, en el libro que dice, ay, te enseñan, influye en algo, siempre va a influir, a menos que esté demasiado lejos y ya no nos influya, ¿no? Eso ya sería naturaleza como naturaleza que no... O sea, en realidad la visión del marxismo desde este punto de vista hablando sobre el tema del trabajo es antropocéntrica, ¿no es cierto? Solamente toma en consideración en tanto en cuanto el hombre influye en eso o no, ¿no es cierto? Y si no influye es naturaleza, naturaleza y no es considerado trabajo, ¿no es cierto? Influye y es influido. Correcto, pero en términos de trabajo solamente se toma en cuenta lo que hace el hombre, ¿no es cierto? y lo transforma o no. Si ya es la naturaleza la que hace su proceso ahí no entra en consideración para marx, ¿no es cierto? Sí, pero ojo que cuando se pronuncia la palabra trabajo es trabajo hombre con naturaleza, o sea, la naturaleza también está en la palabra trabajo. Pero tiene que estar el hombre, si no está el hombre, no, ¿no es cierto? No, pues si no hay hombre no hay nada. Correcto, y ahora te pregunto una cosa, ¿qué pasa con los ingentes yacimientos de petróleo que en su momento fueron bosques y que por un proceso geológico se transformaron, hubo ahí la naturaleza la que trabajó porque la transformó, bosques de épocas arcaicas fueron transformadas en petróleo. Si la naturaleza no hubiese trabajado entre comillas, no hubiese hecho su trabajo, no habría petróleo y por lo tanto el hombre actual no podría desarrollar eso que tú dices trabajo al desarrollar un pozo petrolero. Entonces la naturaleza en ese sentido también trabaja ¿o no? No, la naturaleza acelera el proceso o bien lo acelera o si no existe no lo acelera pero pero ese proceso es un proceso de transformación de algo y por lo tanto desde la perspectiva que tú dices es un trabajo. Es un trabajo piensa bien piensa bien antes de responder no corras es un trabajo como trabajo pero la naturaleza solamente acelera el proceso de trabajo por ejemplo imagina tú dices No, pero en ese proceso no ha participado el hombre o sea, estamos hablando de un proceso en el que no ha participado el ser humano pero es un trabajo en este sentido entendido Tú dices hay petróleo dentro de la tierra y hay bosques ¿no? No, hay bosques que se transformaron en petróleo o sea, la naturaleza transformó algo a sí misma No, no el petróleo por eso pues pero el petróleo es un producto orgánico Pero que su origen fue un bosque el petróleo no apareció de la nada el petróleo fue un proceso en el cual bosques antiquísimos se transformaron en petróleo o sea, hubo un trabajo hubo un movimiento de transformación o no Hubo un movimiento pero De transformación Por eso pero eso claro Pero eso es el trabajo pues transformar algo en darle un valor añadido ¿Cómo que no? A ver, a ver sitúate bien delirio que estás patinando creo, a ver, a ver Pero acelera el proceso mira Tú dices hay un pozo petrolero dentro de la tierra en donde están los bosques y el hombre va No, no, no Olvídate el hombre todavía no aparece estamos en la época arcaica Ahí ahí voy Entonces yo te pregunto Olvídate por un instante Olvídate Espérate Espérate No corras Olvídate por un instante de la idea que tienes de Marx del trabajo todo ese rollo Por un instante olvida No lo sabes no lo conociste nunca Y te pregunto de nuevo Si tú observas a la naturaleza por lo cual un bosque queda sumergido kilómetros abajo en la tierra y después de miles de años ese bosque se transformó en petróleo solo sin acción del ser humano ¿Podemos decir que ha habido una transformación allí? ¿Sí o no? ¿Una transformación? No participa el hombre Es una transformación natural ¿Ah? Me dijiste que no participe el hombre No, es que no participe el hombre Esa época no existía el hombre Es un proceso de transformación de la propia naturaleza sobre sí misma ¿No es cierto? Sí Sí Perfecto En ese sentido todo acto de transformación ¿No es trabajo? En un sentido no en el sentido marxista que se entiende por favor No En el sentido simple de proceso Por ejemplo tú diste un ejemplo en tu programa anterior que si tú compras mil productos para limpiar los platos a cien dólares o cien a cien dólares y no sales a trabajar es decir a transformarlo a venderlo por un precio y ganarle un plus no hay o sea tiene que haber trabajo tiene que haber una actividad de transformación de esos cien esos cien dólares iniciales se tiene que transformar en ciento veinte dólares sino pues no hay ganancia entonces en ese sentido no debemos entender que la propia naturaleza transformó un bosque un bosque que en términos actuales un bosque tendría un valor pero transformado en petróleo se incrementó por cien o por mil su valor en ese sentido no es trabajo lo que hizo la naturaleza originalmente delirios pero ya te expliqué que es trabajo como trabajo no es trabajo vivo pero ese bosque estuvo vivo en algún momento son elementos orgánicos no son elementos minerales es que también existe vida como vida y vida de ser humano y vida de ser humano siempre es trabajo vivo existe vida como vida existe trabajo como trabajo existe naturaleza como naturaleza y existe trabajo vivo que pero la naturaleza está viva ¿no? ¿o no? pero es vida como vida no es vida humana claro pero dentro de la naturaleza ella está haciendo un trabajo en sus términos de naturaleza no en los términos del humano obviamente ¿no es cierto? porque es vida como vida trabajando el trabajo como trabajo en la naturaleza como naturaleza exacto 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 pero en ese sentido si es pero en ese sentido si es trabajo pero es trabajo como trabajo pues sí por eso entonces el marxismo no se ocupa de trabajo como trabajo sino de trabajo como vida por ejemplo hay carne como carne sí hay carne como carne pero hay carne del cuerpo del ser humano eso es carne del ser humano pero no es carne como carne cuando se muere ya pero no es lo mismo cuando está el ser humano no es lo mismo claro pero entonces ¿qué piensas? te iba a dar el ejemplo del petróleo ya mira para que te des cuenta que la naturaleza solamente va a acelerar el trabajo no va a influir en él mira hay un petróleo en el fondo de la tierra y está el bosque entonces ahora vamos a ponerle el humano porque si no no podemos avanzar solamente tenemos cosas como cosas ¿ya? entonces viene el humano y dice voy a sacar el petróleo él va lo saca luego lo vende y dice ah mira ve la naturaleza pero puede hacerlo porque ya se hace acelerar el proceso otra cosa sería que vaya a un bosque en el que no haya abajo petróleo no haya nada y tenga que esperar millones de años a que se produzca el petróleo ¿qué pasó ahí? la naturaleza acelera el proceso de producción y el hombre se apropia de ese aceleramiento del fruto de ese aceleramiento el hombre se lo apropia ¿no es cierto? porque él no invirtió no esperó un millón de años él va y encuentra algo o sea es un ladrón en el fondo en el fondo es un ladrón ese hombre pero depende o sea si le va a robar a la naturaleza no lo roba porque no está robando a un ser humano no pero el robo es robo aunque se lo robes a la naturaleza está robando porque ese hay robo como robo y hay robo al ser humano son dos cosas diferentes es que nunca va a ser igual cuando este ser humano hay robo como robo sí puedo robarle una piedra puedo robarle a un perro su comida es un robo como robo pero hay robo al ser humano es otra cosa y cuando un grupo de capitalistas le roban a todo un pueblo sus recursos naturales eso que es ya pues ahí entra marxismo entra todo eso es el robo de plusvalía robo de trabajo vivo no pero no pero no pero esa riqueza que está abajo no hay ninguna plusvalía según lo entiendes tú ahí todavía no 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 a ver me estoy refiriendo a que si tú extraes los recursos que tú no has producido para crearlos como son los minerales el petróleo el gas el hombre no ha movido un dedo para que eso aparezca ahí sin embargo el hombre viene contrata máquinas personas lo que sea empieza todo este proceso que tú dices del trabajo con vivo con vida no cierto y saca esa plusvalía pero ahí no está tomando en cuenta el trabajo que le costó a la naturaleza fabricar eso no crees que en esa ecuación debería entrar ese componente que falta el de la naturaleza para reponérselo a la naturaleza o no 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 porque el marxismo solo se va a ocupar del trabajo vivo no pero no pero pero aquí olvídate del marxismo aquí estamos hablando tú y yo tú crees que es justo que se les expole la naturaleza y no se devuelva algo yo te puedo dar una opinión personal mía claro claro eso es lo que trato de que tú me expliques tú me estás preguntando si mi opinión personal si robar la naturaleza está bien o mal eso me estás preguntando si por ejemplo éticamente tú que piensas pues no ya está entonces el marxismo justifica eso o lo condena no no le interesa no le interesa o sea en el marxismo no hay ética no hay moral no hay ética y hay moral con ser humano sin ser humano no hay nada no pero tú la opinión que me estás dando es la de un ser humano es tuya no es una opinión personal mía yo puedo decir no 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 pero no no pero tú eres un ser humano no pero tú eres un ser humano o sea no puede no pero no puede haber marxismo sin seres humanos o si si pues pero tú me estás diciendo el robo de a una naturaleza no es el robo como robo no interesa robo a un ser humano si ahí se interesa ahí si hay ética ahí si hay moral pero no pero bueno pero ese ya ok esa es la idea que tiene el marxismo pero yo puedo estar totalmente en contra de eso ah tú puedes estar yo también podría estar en contra yo por ejemplo podría estar en contra entonces ¿qué cosa hace qué cosa hace el marxismo que sea no no pero qué cosa hace el marxismo que sea la verdad absoluta o sea ¿por qué me tengo que creer y aceptar eso? no no hay verdad absoluta ¿por qué lo dijo marx? no entonces ¿qué cosa es lo que dijo marx? eso que tú me estás diciendo que hay que aceptar que el robo por el robo no es robo que el robo solamente es robo cuando le robas a un ser humano pero yo te estoy haciendo ver de que en realidad es una cuestión ética y para que existe una cuestión ética tiene que estar el ser humano de por medio yo no te he dicho que marx ¿cuándo te he dicho? a ver volvamos a volvamos a volvamos para atrás rebobinemos pero viste en el video ¿cuándo he dicho yo que marx dice que el robo a la naturaleza está bien o está mal? ¿es ético? no no tú me has dicho tú me has dicho que para el marxismo no hay ética no hay moral cuando se trata de la naturaleza que solamente hay ética cuando se trata del hombre a ver vuelvelo a explicar entonces yo lo he entendido mal venga no le interesa no le interesa eso no es decir está bien o está mal decir no me interesa no le interesa al marxismo de la ética ni la moral no si le interesa la ética pero ¿qué cosa es lo que no le interesa? la naturaleza como naturaleza no le interesa tú me preguntas eso tú me dices robarle a la naturaleza eso no no interesa eso no existe no existe robo a algo que no está vivo pero pero ese es tu concepto pero ese es un concepto errado totalmente a ver hay un árbol en el que crecen manzanas y yo voy a arrancar una manzana le estoy robando al árbol pues claro estás cogiendo lo que no es tuyo que no lo produciste tú no 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 te rías es en serio no existe no existe no existe no ok ok el trabajo que yo hice para sacar la manzana eso sí hay y el trabajo del árbol para producir esa manzana no existe no no interesa no uy uy disculpa mira no no para el marxismo no interesa entonces esa teoría está hasta las patas pues porque no contempla algo fundamental que es el trabajo de la propia naturaleza pero es que el trabajo ya te he dicho el trabajo de la propia naturaleza acelera no es que tú lo quieres sacar al ser humano si lo sacas ya estamos en en un terreno en el que no puede entrar el marxismo porque sin ser humano no hay marxismo pero si quieres entramos y ya te estaría yo hablando de opiniones personales lo que a mí me parece nada más porque no puedo ir al marxismo porque para el marxismo tiene que haber ser humano no es que el marxismo también es lo que le pareció a él o sea tú te lo crees como si fuera la biblia o sea fuerte aquí una verdad absoluta no hermano tienes que darte el lujo tienes que darte el lujo de poder tienes que ser libre de delirios de poder cuestionar eso hermano es que lo das como si fuera la biblia y no lo cuestionas quiero obligarte a que cuestiones eso hermano pero dime qué es lo que tú dices que amar le pareció qué es eso lo que tú dices que no interesa el trabajo de la naturaleza eso no cuenta eso no cuenta para el marxismo otra vez mira no es que no cuente no se interesa por eso eso por eso pero eso no es decir eso es verdad o sea tú me dices mataron un niño en la calle está bien o está mal no yo digo que yo digo que para el marxismo no le interesa el trabajo en la naturaleza no es cierto pero eso no es decir una verdad o sea es una verdad no me interesa pues ya no me interesa esa muerte de ese niño está bien que no me interese está mal que no me interese no está bien ni mal simplemente no le interesa por eso el marxismo es algo carente no te estoy diciendo una verdad no te estoy dando una opinión nada simplemente no le interesa no le interesa por lo tanto si no le interesa no la toma en cuenta no puede tomar en cuenta algo que no le interesa no es cierto si el ser humano no pues por eso volvemos a lo mismo si al marxismo no le interesa la naturaleza como naturaleza como naturaleza no le interesa no es cierto eso es lo que me estás diciendo claro por lo tanto si no me interesa por lo tanto si no me interesa la naturaleza pues la puedo violar la puedo saquear la puedo explotar la puedo contaminar pero quien la puede explotar quien la puede contaminar el ser humano tú por eso pues entonces ya metiste al ser humano ya hay marxismo no pero pero yo no pero yo he llegado a esa conclusión sin conocer el marxismo pero es que cuando tú me dices entonces si no interesa entonces yo puedo explotarla yo puedo quemarla entonces ya eres tú pues ya está ya está el ser humano ya ahora sí interesa porque ya está el ser humano pero si no está el ser humano ¿cómo no se puede? pero entonces una vez más cuando viene el millonario con sus máquinas para explotar el petróleo entonces es un ser humano ya está el ser humano pero entonces pero entonces desde que está el ser humano ya tiene que interesar a la naturaleza pues porque mientras no estaba no le interesaba pero el momento pero el momento que ya está el ser humano ya debería interesar a la naturaleza o no pero te interesa el ser humano no la naturaleza no pues ahí está mal pues porque el ser humano también tiene que interesarse por la naturaleza porque si no no es ser humano el ser humano verdadero se tiene que interesar no solo por él sino también por la naturaleza ¿no te parece? pero siempre va a ser en beneficio del ser humano pues nunca se va a interesar a la naturaleza solo por la naturaleza ¿por qué? nuestros hermanos en el campo se interesan por la naturaleza por la sola naturaleza no les interesa en tanto en cuanto les beneficie a ellos solamente ojo eh ojo piensa en lo que está diciendo no siempre es por el beneficio de la persona siempre no hay gente altruista que siembra un bosque no por el beneficio de ellos sino por la humanidad porque son gente altruista son gente altruista pero ya están beneficiándose pues si soy altruista ¿cómo ve beneficio? yendo a eh altruista no es porque bueno ya digamos que es altruista ¿cómo me gusta? ver el bosque que esté bien voy y arreglo el bosque y lo dejo bien pero es porque a mí me gusta pues ya te pongo un ejemplo te pongo un ejemplo yo me voy a morir y soy millonario y dono un millón de dólares para que una asociación haga algo que yo no lo voy a disfrutar ¿eso no sería altruismo? pero tú claro eso es porque tú lo estás haciendo porque tú quieres morir bien tú quieres porque me voy contento si tú esa plata la vas a usar para dar no dárselo al narcotraficante te vas a morir eh triste ¿cierto? tú lo haces para morirte contento es para ti tú correcto siempre no puedes escapar correcto pero tienes que reconocer que la naturaleza para algunos seres humanos sí cuenta y sí es importante no para algunos para todos los seres humanos sino entonces ¿cómo van a trabajar? no pero tú dices que el parmarcismo solamente cuenta la naturaleza en tanto en cuanto el hombre participe en ellas si no, no cuenta no le interesa dices ¿no es cierto? entonces es una contradicción ahí no tú me has dicho ya me has dado el ejemplo y yo te estoy diciendo no se puede escapar yo me voy a morir y antes de morir y soy millonario dono 100 mil millones de dólares a una que ya sé que van a ser un bosque y me muero bien porque si dono a los narcotraficantes mi plata me muero mal entonces por mí yo me quiero morir feliz yo como hombre yo siempre va a ser no se puede escapar ¿entiendes? si no hay hombre pero pero tú no puedes decir que eso sea marxismo no ¿qué es marxismo? no tú me estás dando ese ejemplo claro porque intento comprender el marxismo porque claro pero ya te estás dando cuenta de esta forma por eso te estás dando cuenta que no se puede sin ser humano siempre está el ser humano ¿viste? pero eso no es propiedad del marxismo que sea Marx el primero que se dio cuenta de eso no significa que eso sea marxismo Marx no es el primero que se dio cuenta Marx no inventó nada Marx no inventó el comunismo ni nada él simplemente ha visto la sociedad y ha dicho mira así funciona entonces entonces ¿por qué se llama marxismo si él no lo inventó? no porque así le han puesto pues marxismo es ah o sea que en realidad no 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 a ver entonces a ver que bien que bien que sea o sea que el marxismo en realidad no lo inventó Marx o sea ¿tú crees que Marx escribió y al final puso ahí ah y a esto todo esto le van a decir marxismo porque yo me llamo Marx ¿así? no la sociedad le pone el ismo porque es un aporte a las ciencias históricas sociales pero que en realidad pero que en realidad no es su aporte de él sino que él hizo un compendio de otras cosas de otros ¿no es cierto? él hizo un libro y explicó el mundo y dijo ya su único descubrimiento grande de él fue el descubrimiento del fetichismo ¿del qué? perdón el descubrimiento el fetichismo lo descubre Marx claro él prácticamente él inventa eso nada más o sea que en realidad su libro debería ser el fetichismo no el marxismo su libro no es ni el fetichismo ni el marxismo es el capital en donde ahí muestra pero 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 el aporte original de él en el libro llamado el capital es el fetichismo es su aporte de él entonces debería haberse llamado el fetichismo no el capital ¿o qué? no lo que pasa es que el fetichismo no iba a entrar en el tomo 1 iba a entrar en el tomo 5 creo porque tú lees el capital y el fetichismo está como en la página en la primera página el capital es así y el fetichismo que empieza que termina el fetichismo está por acá entonces tú dices tú lees el capítulo del fetichismo y dices ¿por qué está hablando? o sea no me explica parece que estoy leyendo el final del libro en la página 50 cómo puede ser esto lo que pasa es que cuando Marx termina el capital él ya estaba muy viejo y se da cuenta que no va a llegar a escribir el 2 el 3 el 4 y menos el 5 entonces él tenía sus apuntes del fetichismo de lo que iba a ser el tomo 5 y dice no va a llegar me muero ya tengo 80 y unos cuantos años y entonces dice bueno lo voy a publicar aquí porque si no no lo voy a publicar nunca entonces se agarra y el fetichismo son 10 páginas entonces lo agarra y lo pone ahí porque no tiene donde ponerlo y lo publica así y no llegó a publicar el 2 y menos el 3 eso ya lo publica Engels entonces realmente lo que tenemos y conocemos como marxismo es una tercera parte o una cuarta parte de la obra que él realmente tenía prevista darle a la humanidad ¿no? no más o menos será el el 5 3% 4% o sea poquísimo realmente o sea la mayor parte de lo que él creía que había desarrollado no llegó a plasmarlo ¿no? no llegó porque él pensaba escribir cómo debía ser el Estado cómo iba a llegar el socialismo cómo iba a llegar el comunismo cómo debían organizar no llegó a decir nada del Estado que dice más nada no hay teoría del Estado ¿por qué no llegó? pues se murió pero llegó a publicar ahí porque bueno lo publico cada 10 páginas del fetichismo porque si no se pierde está en mi cuaderno ahí no sé si lo van a publicar y ese fue su gran descubrimiento el fetichismo porque hasta ahora nadie había hablado de eso ¿no? él lo habló ahí y ahí quedó él inventó esa palabra también porque no existía o sea era una palabra portuguesa ¿qué significa fetichismo o delirios? fetichismo viene de fetice que es una palabra que significa hecho hecho significa hecho por la mano del hombre pero cómo va a ser hecho por la mano de los seis palabras para una palabra lo que pasa es que hecho siempre va a ser hecho por la mano del hombre qué cosa está hecho que no sea por la mano ahora tú vas a decir la naturaleza claro alguien la ha hecho ¿no? pero esta palabra significa lo hecho por la mano del hombre por el hombre un fetichista es alguien que se dedica a hacer cosas sí pero y un fetichista es alguien que admira lo hecho por el hombre o sea se ciega y ve solamente lo hecho por el hombre y no ve todo el proceso que se tuvo que sufrir para hacerlo ahora yo digo sufrir pero tú quieres que nos ranguemos la vestidura que por qué sufres no ya bueno digamos no digamos sufrir digamos un fetiche es algo hecho por el hombre pero no se ve lo que todo todo el proceso se ve el producto terminado nada más claro se ve nos pasa con la naturaleza que vemos la naturaleza determinada y no vemos todo el trabajo que ha habido detrás ¿no es cierto? trabajo como trabajo no trabajo vivo pero trabajo como trabajo pero trabajo no sería fetiche porque ya te estoy diciendo que fetiche es una palabra que significa hecho por el hombre nada más no hecho por la naturaleza por el hombre entonces tendremos que inventar una palabra para el trabajo hecho por la naturaleza sin participación del hombre ¿no? si quiere pues ya está es trabajo como trabajo o naturaleza también naturaleza como naturaleza pero ahí te estaría fetichizando porque dirías naturaleza como naturaleza o sea hay hay este andes en la sierra hay andes pero admites que trabajo como trabajo si se puede decir pero naturaleza como naturaleza no ¿por qué? ¿por qué esa diferencia? si se puede naturaleza como naturaleza los andes ¿cómo se hicieron? bueno la pangea todo eso no lo ves solo ves el ande ¿no? y para saber cómo se hizo el ande tienes que venir a ver cómo se hizo estudiar ¿no? y eso es un trabajo entonces finalmente el capitalista el actual conocemos se apropia de la plusvalía que es el fruto del trabajo de los demás ¿no es cierto? claro ¿y por qué lo hace? ¿por qué es egoísta o por qué es altruista el capitalista? no el capitalista puede ser una buena persona puede ser todo puede ser altruista puede ser naturalista lo que sea pero su función no es esa o sea es imagínate el fútbol hay uno que quiere meter goles pero hay un arquero que su trabajo es evitar que los goles sean hechos ¿no? entonces ¿quién es bueno? ¿quién es malo? el arquero el jugador no hay ni buenos ni malos cada quien hace su función ¿no? hay uno que es goleador y otro que es anti goleador pero desde esa perspectiva entonces el capitalista que explota a sus semejantes no es ni bueno ni malo simplemente está cumpliendo su función ¿es correcto? no es bueno o no es malo por la función o sea puede ser bueno o puede ser malo eso no tiene no, no, digo digo el empresario que por el simple hecho de ser empresario y apropiarse de la plusvalía que es el beneficio que han generado sus trabajadores y no los comparte con ellos no es ni bueno ni malo simplemente cumple una función ¿eso es lo que quieres decir? no, no claro no es ni bueno ni malo no sabe incluso puede ser ignorante que piensa que está haciendo el bien ¿no? y el piro no pues está haciendo o sea está haciendo un robo de trabajo o sea que el capitalista el capitalista en realidad es un ignorante es que depende o sea puede ser un capitalista y puede ser marxista y lo hace y saber cómo él puede hacer ¿cómo sería un capitalista ¿cómo sería un capitalista que al mismo tiempo sea marxista según esto? pero por ejemplo ¿tú crees que los más millonarios del mundo o sea Jeff Bezos no sé Rockefeller los Hochschmidt el dueño de Walmart ¿tú crees que ellos con toda la plata que tienen y todo el tiempo disponible que tienen no van a haber estudiado estas cosas? obviamente que las saben deben saberlo ¿no? son personas inteligentes que seguramente han estudiado han leído en los libros los puede leer cualquiera pero lo leen justamente para saber ¿no? este para saber porque tienen tiempo pues pero un trabajador no tiene tiempo tiene que trabajar 10, 8, 9 horas 10 horas llega a su casa a dormir al día siguiente se levanta otra vez para ir a trabajar ¿qué momento va? no tiene pues en cambio uno que tiene todo el tiempo disponible puede hacerlo yo creo que los grandes capitalistas del mundo sí saben de esto ¿no? pero no o sea no van a regalar su fortuna simplemente porque les da un ataque de altruismo les da un ataque de no sé qué ¿no? no lo van a hacer pero ¿no podrían existir empresarios que en lugar de robarle la plusvalía a sus trabajadores simplemente la compartan por igual entre todos ellos y seguir siendo empresarios? ¿no existirán ese tipo? es que no no puede ser porque entonces la empresa fracasaría ¿por qué? ¿por qué fracasaría? claro porque imagínate que Jeff Bezos el dueño de Amazon le pague a todos los trabajadores lo que lo que merecen o sea al que hace un drone le pague todo lo que le costó hacer el drone y no gana nada entonces al rato va a tener pérdida 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 se le acaba la plata y se fundió la empresa no, no, no a ver me he expresado mal te pongo un ejemplo más práctico una nueva tipo de empresa donde el empresario pone un capital ¿no es cierto? genera un beneficio una utilidad el capital original y el capital de trabajo no lo toca solamente toca el beneficio de manera que la empresa sigue funcionando o sea no estás chocando con el capital operativo sino el beneficio en el sistema capitalista el beneficio ¿cómo que no? no se puede porque el beneficio es la plusvalía claro y en el capitalista ¿quién se lleva la plusvalía? se lo lleva el dueño ¿no? de la empresa claro entonces si en lugar de que se lo lleve el dueño de la empresa esa plusvalía la plusvalía no la empresa como tal sino la plusvalía en lugar de que se lo lleve se lo reparte en todo el país ¿fracasaría esa empresa? ¿por qué? ¿por qué? ¿acasaría pues? ¿por qué? porque no podría valorizarse no podría valorizar su valor no pero o sea a ver tú me estás diciendo que solamente se valoriza cuando cuando el capitalista se roba el capital entonces sí pero si en lugar de quedárselo él solo lo reparte entre todos pierde su valor no entiendo eso no tiene lógica mira voy a usar el mismo ejemplo que usé en el video tengo 100 dólares voy al mercado y compro 100 detergentes a un dólar ¿no? entonces voy y digo bueno ¿qué hago? ¿trabajo yo o contrato? suponte que contrato uno le digo véndeme este detergente y a un dólar y medio y entonces al final voy a tener 150 dólares él va y vende todos él trabajó yo no entonces viene y me dice acá están los 150 dólares y yo digo voy a darte toda la plusvalía los 50 dólares te la doy y yo me quedo con los 100 que tenía antes ¿y qué sentido? no tiene sentido o sea pasaron 10 días en los que él vendió los 100 detergentes y hace 10 días yo tenía 100 dólares pasaron 10 días y tengo otra vez 100 dólares correcto entonces debe haber siempre un margen de ganancia para tiene que haber robo le tengo que robar ya entonces vamos a poner un ejemplo ese que estás usando tú en vez de pagarle los 30 soles solamente por su trabajo porque algo le tengo que pagar si no tú me has dicho todo los 50 dólares cambio 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 la propuesta ya es otra no no normal pues o sea tengo derecho a cambiar por qué no por supuesto estoy aprendiendo entonces yo es que yo nunca he pensado estas cosas pues delirio es lógico tengo un maestro de lujo ¿cómo no lo voy a aprovechar? mira entonces tenemos una empresa que genera mil millones de utilidades al año ¿no es cierto? no pero a la fácil con el tiempo ese pues porque si no ya 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 ok 100 soles es tu capital inicial compras 100 productos a un sol cada uno ¿no? y tu objetivo es pues crecer perfecto ¿no? lo vendo a 150 mi trabajador se lleva una parte de eso y yo me quedo con una plusvalía le doy 30 soles por su trabajo y yo sin hacer nada solamente por haber puesto el capital me quedo con 20 ¿no es cierto? ese es tu planteamiento original ¿correcto? claro tengo que robar menos 20 ya le robo 20 correcto pero el capitalista dirá no, no es que estoy robando sino que es el justiprecio del capital que he invertido ¿no es cierto? esa es su excusa de él dice no, ese es el beneficio que me ese es el beneficio que me tiene generar ese capital ¿no es cierto? pero ahí entramos a la ética pues exacto pero no deja de ser un robo para el trabajador es un robo claro no deja de ser un robo claro pero el trabajador pero ok pero el trabajador tampoco hubiese podido vender ni ganar esos 30 soles si no hubieran habido los 100 soles iniciales tienes que estar de acuerdo no ¿cómo que no? entonces ¿con qué plata se compró inicialmente esos 100 productos? pues con el dinero que había ¿no? pero esos 100 sean 100 dólares sean 100 detergentes o sea lo que sea eso es la naturaleza tiene que haber trabajo para que hayan 100 dólares tiene que haber alguien trabajado porque no puedo hacer 100 dólares así no puedo ir al banco central y decir impriman mi plata y que voy a ir a invertir en tal sitio tiene que haber habido trabajo para que existan esos 100 dólares ya ok entonces hubo un trabajo inicial para generar esos 100 soles iniciales ¿no es cierto? si por ejemplo yo ya quien sea o recibí una herencia lo que sea pero alguien trabajó para generar esos 100 soles originales ¿está bien? si vamos bien ok ok entonces ahora voy un poco más allá ¿qué pasa? en el modelo actual que estamos no son 100 soles sino son mil millones y en lugar de hacer eso que tú has dicho de comprar un producto o darle trabajo a gente y de generar todo ese movimiento de plusvalía etcétera del cual yo me apodero de una parte y me lo quiero y tal todo ese rollo con mil millones en lugar de hacer eso lo invierto en la bolsa o peor todavía porque ahí no hay trabajo para nadie es simplemente especulación pura y dura ¿no es cierto? no al contrario ahí hay todo es trabajo porque yo voy a la bolsa y compro acciones de la coca cola y si mañana nadie en la coca cola trabaja ya me fui a la quiebra tiene que trabajar no, 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 no pero creo que no estás entendiendo no, pero creo que no estás entendiendo cómo funciona la bolsa en la bolsa por decirte algo el 90% del intercambio financiero mundial lo que el dinero que pasa de una mano a otra el 90% es pura especulación es decir este tipo de acciones de comprar acciones vender acciones y solo el 10% es economía real es decir se ha abierto una fábrica se ha dado trabajo a la gente se ha vendido cosas sí, sí pero en la especulación no hay trabajo porque el 90% es solo especulación y solo el 10% del movimiento mundial es trabajo verdadero eso es lo que está pasando en realidad es que yo voy a la bolsa con toda la plata del mundo y yo voy a especular con trabajo no con dinero el dinero es solamente un símbolo de lo que yo estoy o sea yo voy con trabajo a especular con trabajo a los que trabajan o sea yo voy con 100 mil millones de dólares y esos 100 mil millones de dólares es trabajo que he robado que o sea no voy a un banco y digo impríbeme 100 millones de dólares que voy a la bolsa mañana no todo eso es un trabajo que yo me he apoderado correcto correcto es un trabajo es una ganancia una utilidad que tú has succionado de la vida real y lo estás sacando de la vida real lo estás metiendo a un sistema especulativo donde ya no tiene conexión con la vida real pero no también especulo con trabajo porque yo mañana voy a la bolsa con el trabajo materializado ahí en el dinero y compro acciones pero yo estoy especulando con trabajo porque si esa empresa que yo compré las acciones suponte que al día siguiente explota una bomba es una es una empresa que está en Japón y explota el ¿cómo se llama? el Chernobyl cuando explotó ¿te acuerdas? una una central nuclear explota y esa fábrica estaba a 100 metros de la central nuclear mis acciones se fueron al tacho correcto entonces tú acabas de decir una cosa mira vamos a poner un ejemplo bien simple en la bolsa se compran y se venden acciones todos los días ¿no es cierto? claro pero se fue al tacho porque en esa empresa ya no se puede trabajar correcto pero el problema está el problema está que ahorita el valor de esas empresas en acciones es 10 o 1000 veces mayor de su valor real entonces no hay un respaldo de esa inversión que tú estás haciendo no corresponde al valor real de esa empresa por decirte la empresa la fábrica vale 10 millones de dólares pero en acciones esa empresa ha generado 100 millones entonces si tuviesen que ir a recuperar su dinero en la economía real no hay plata para todos eso es lo que pasa en las burbujas especulativas que pierden de un día para otro millones de dólares y entonces ¿qué pasó con ese trabajo? se volatilizó no porque estoy especulando con el trabajo o sea si yo voy por eso pero si pierdo todo eso se desapareció el trabajo ¿a dónde se fue el trabajo? eso es lo que te pregunto que yo compro voy y compro acciones de la Coca-Cola y yo estoy especulando con trabajo o sea yo estoy especulando que de acá a 10 años la gente va a seguir trabajando en Coca-Cola ¿entiendes? por eso pero ¿qué pasa si bajas las acciones si pierdes toda tu inversión? eso es porque ya el trabajo en la Coca-Cola sufrió algún desperfecto pero yo estoy especulando con que de acá a 10 años Coca-Cola va a seguir y todos los trabajadores y va a haber más trabajadores en Coca-Cola por eso pero tienes que admitir que hay algo que falla en ese sistema porque ya no depende claro todo falla pues porque no ve que es una especulación de trabajo o sea yo especulo con el trabajo de que va a ser un tipo de acá tiene 20 años yo especulo cuando va a trabajar a los 50 claro oye delirios pero Mars no tocó este tema de especulación o sí no pues no te estoy diciendo que él hizo el 5% de lo que quería hacer como no llegó pues no llegó o sea no llegó a eso ¿no? claro oye se nos ha alargado ya un montón el programa pero no sé da igual este no sé ¿querías comentarme algo? a ver cuéntanos algo antes de cerrar hermano algo que es importante para ti que nos quieras compartir por favor adelante ah ya bueno vamos a hablar de bueno ya saben que voy a hacer una obra de teatro ya la estará la estaré ahí publicando en mi facebook mi youtube invitar a todos eh ustedes saben que el teatro es diferente que el cine ¿no? porque el teatro es diferente es un diferente sentimiento un diferente feeling como le dicen los americanos que o sea por cine lo haces por plata también porque te gusta ¿no? pero o sea tú puedes ir a hacer una película que no te guste pero porque te van a pagar en cambio el teatro nadie va al teatro para hacerse millonario ¿no? o a menos que te sembró güey bueno entonces acá el teatro se hace pues porque te gusta porque disfrutas ¿no? vas a disfrutar conoces gente puede viajar vivir aventuras entonces es una cosa bien diferente que yo hice de hecho yo hice teatro bastante también cine bueno ahí ven mis películas para todo el que quiera verlas yo voy a hacer otra película también el que quiera verlas ahí la puede ver en mi facebook o si no me envió un mensaje para enviarle los links eso te quería decir ahí está ese es este ese es mi fanpage de facebook el la página la página de facebook ahí está amigos es si ahí amigos ahí está el fanpage de de nuestro hermano delirio spain en facebook y también aquí tenemos su youtube también se lo estoy compartiendo ahí un segundito que no se ve bien la parte de arriba vamos a bajarla a ver ahí está delirio spain este para todos los que les interese la manera que tiene el de explicar las cosas pues visítenlo por favor suscríbanse oye delirio spain muchas gracias ya sé que me he ido por las ramas pero es fascinante aprender estas cosas contigo no no a mí me ha encantado disculpas si abusó de tu paciencia por favor sé que estos temas para ti son pues este poca cosa no estoy a tu nivel de filosofía de estos temas yo soy novato completamente en estos temas y te agradezco infinitamente hermano tu paciencia conmigo por favor si está bien podemos otro día hacer así otro programa ya hablando de estas cosas más a fondo para que bueno tengo que tengo que leer ese tema para entender bien el trabajo por el trabajo y trabajo como algo vivo ese concepto no lo acabo de tener bien claro todavía es primera vez que lo escucho al principio no más Mar dice naturaleza como naturaleza no me va a interesar incluso dice debe ser naturaleza a menos que me estén hablando de una isla que está en ese tiempo no había sido explorado mucho oceanía entonces una isla que está en australia por ahí una isla chiquita en la que el hombre no ha llegado eso sería naturaleza como naturaleza pero de ahí todo lo demás es naturaleza para el hombre así que ahí deja bien claro que naturaleza como naturaleza es una cosa que no le va a interesar y naturaleza como materia de trabajo esa es la palabra materia de trabajo para el hombre eso sí eso es lo que él se ocupa por eso que cuando tú me preguntas yo te digo no le interesa pues ya lo explicó claro Delirio Spain y desde ese punto de vista por ejemplo alguien que monta una empresa para conservar el medio ambiente no pero montas un negocio de turismo montas un negocio de turismo por eso es materialismo porque a Marx agarra la naturaleza como materia de trabajo por eso se le dice al marxismo el materialismo ahí está mejor explicado creo que ahí me va a entrar el materialismo solo se ocupa de la materia se ocupa de la materia como materia de trabajo trabajo ya tienes que ver que es trabajo vivo trabajo vivo hombre siempre va a ser hombre la ética marxista también es con hombre nunca puede ser sin hombre y el trabajo es siempre con hombre bueno no vamos a empezar otra vez voy a apuntar mis preguntas para el próximo programa podemos hacer otro programa y ya empezamos bueno desde cero y hablamos ya bacán bacán totalmente de acuerdo bueno gracias por querer hacer otro programa yo pensé que después de esto ya no ibas a querer saber nada de Inti Noticias no pues para que la gente también tu público vea y diga ah mira estas cosas y se interesen y tal vez le gusten estos temas estoy seguro que si delirios porque la verdad que muy pocas veces toco estos temas bueno nunca en realidad porque ignoro no los conozco entonces pues como voy a hablar de lo que no sé sería absurdo sería una estafa podemos hacer otro y ahí hablamos ya bueno para tener más tiempo y ahí hablamos más sobre la materia de trabajo por eso me había olvidado decirte eso porque la palabra materia de ahí se saca materialismo que la es la materia de trabajo la naturaleza que no tiene nada que ver con ateísmo ¿no? o si están relacionados no nada que ver es otra cosa no 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 tiene nada que ver Marx nunca habla de Dios de la religión es más Marx era un hombre creyente él era él creía sí solamente que no lo va a poner ahí porque no tiene nada que ver pero él hace muchas bastantes metáforas religiosas o sea que en realidad los que hablan del comunismo diciendo que son ateos que no creen en Dios son unos perfectos ignorantes ¿no? o sea no saben de lo que están hablando seguramente deben ser los marxistas leninistas ajá ellos tienen eso porque se basan ellos no entienden Marx sin Lenin ajá no o sea tú le dices Marx pero tiene que estar Lenin si no no te lo van a aceptar por ejemplo Vladimir Serrón el popular Jaimito de la plaza San Martín Vladimir Serrón también ¿no es cierto? son marxistas leninistas Serrón también Fidel Castro el mismo Fidel Castro ajá bueno María Tegui también era de esa rama o no? sí claro María Tegui Gramsci también Gramsci también claro Gramsci es ya una distorsión del marxismo ya digamos aberración no sé qué que él ya se inventa ahí está por ejemplo Gramsci es como tú que dijo bueno esto no me alcanza bueno me invento algo para explicarlo porque no no me alcanza lo que me está diciendo ¿no? entonces así como tú este Gramsci se inventa porque no ves que no es la cultura oye oye no te pases no me compares con Gramsci pero no te pases no sé ni quién es la engemonía la contrahegemonía y ahí se inventa cosas para para poder él también entiende Marx a su manera ¿no? ¿tú también lo entiendes a tu manera? no a la manera que está explicando Marx o sea que tú tú si eres un marxista puro o sea tú lo interpretas según él ¿eso crees tú o estás seguro? no es que cada quien obviamente tiene que interpretar o sea la filosofía un filósofo de verdad no te va a decir a ver cómo debo interpretar no lo va a interpretar y te va a decir esta es la interpretación por eso o sea por eso o sea por eso o sea tú interpretas Marx a tu manera claro y esa es la verdadera manera esa es o sea cada uno tiene que enfrentar el marxismo a su manera y en ese sentido puede ser que todos lo interpretemos distinto ¿no es cierto? claro todos todos podemos interpretar distinto pero no todos te van a decir esta es la correcta no pero bajo ese punto de vista quien se arroga el derecho de decir si esta es la correcta y esta no o sea si cada uno lo interpreta a su manera pues cada uno lo interpreta a su manera bueno ese es un tema para el próximo programa oye una de las 5 mega obras que ha hecho Andrés Manuel López Obrador sin contratar estas 5 mega obras ni un solo dólar de deuda externa esto es extraordinario no hay ningún país en el mundo que haya podido hacer eso vamos en Estados Unidos menos en México sí claro claro estuve una vez pero ahí en diciembre se inaugura no 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 en México no estaba hace dos años pero te decía que en diciembre se inaugura el ramal del tren maya que es un tren super moderno que da la vuelta a toda la península de Yucatán toda la zona arqueológica extraordinaria de México y lo van a inaugurar entonces me gustaría mucho ir allá hacer programas reportajes preguntarle a la gente cómo le ha cambiado la vida con esa obra y lo extraordinario es que de hecho es un tren es un tren y Andrés Manuel tenía el deseo de hacer algo para esa zona del país que no contamine mucho algo contamina lógicamente el turismo pero que dé trabajo a mucha gente que cualquier persona en su casa en su terrenito su chacrita puede abrir un alojamiento turístico rural y que se desarrolle el turismo y eso pues el tren lo permitirá es un tren eléctrico me parece que una parte que no hay electricidad será a combustible pero la mayoría del tramo será eléctrico y todo eso lo ha hecho sin contratar ni un solo dólar de deuda extranjera eso es extraordinario no sé si tú sabes de algún país que haya hecho una obra de esa forma sin contratar deuda y en ese sentido creo yo que debe ser interesante para ti también conocer lo que está pasando por ahí delirios si, si, si me gusta investigar por ejemplo estaba ahora investigando México fue Tesla Tesla ha inaugurado ahí su su fábrica que prácticamente es una maquila una maquila más tú sales de Tesla ves ahí la fábrica todo ahí avanzas 50 metros y ves un indigente ahí no sé esos son problemas que 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 también tendría que solucionar México porque México es un país pobre porque tiene ahí nomás a Estados Unidos que le chupa todo el trabajo por eso que México nunca va a poder a menos que se independice de Estados Unidos pero es difícil porque tiene todo metido ahí la por la bueno mira yo yo hace cinco años que sigo muy de cerca el proceso mexicano que se llama 4T cuarta gran transformación y de hace cinco años ahora había un cambio brutal te voy a poner solamente cinco ejemplos todos los mexicanos todos los mexicanos tienen derecho a una jubilación todos absolutamente todos por constitución o sea todo el pueblo mexicano tiene derecho a una paga jubilación todos punto uno punto dos fundamental todos los jóvenes que quieran estudiar de escasos recursos tienen derecho a una beca ya sea para la escuela la universidad ojo esto es muy fuerte tres se han construido doscientas nuevas universidades en todo el país justamente para que la educación llegue gratis de calidad a todos los mexicanos cuatro el proyecto más grande del mundo de reforestación está en México con más de un millón de hectáreas y más de 500 mil agricultores que en sus chacras imagínate en Perú los hermanos los hermanos campesinos de pues no sé Andaguayras hay una zona donde hay no sé doscientos campesinos que tienen cada uno su chacrita uno tiene tres hectáreas otro tiene media hectárea otro tiene cinco hectáreas lo que tengan el gobierno les paga un sueldo mensual a cada uno de ellos para que en su chacra en su terreno siembren árboles frutales y maderables y tienen garantizado un sueldo mínimo para reforestar su propio campo por supuesto cuando esos árboles crezcan y empiecen a producir serán de ellos pero el gobierno ya les está pagando ha creado un programa que se llama la escuela es mía que significa que el presupuesto de mantenimiento para esas escuelas va directamente del gobierno a la cuenta corriente de la asociación de padres de familia sin pasar por la ADRE el ministerio de educación la región nada directo a los padres de familia si tuvieras las escuelas hermano como se han transformado en estos 5 años es increíble porque ya se eliminó todos los intermediarios y todas esas instituciones gubernamentales que se tiraban a plata antiguamente y nunca llegaban la plata para la escuela entonces ahora o sea he hecho un montón de cosas esto es solo por un ejemplo de la increíble transformación ahora hay mucho por hacer como tú dices Estados Unidos está al lado y por ejemplo no le deja desarrollar depende de qué industria pues no le permiten o sea hay todavía mucho por hacer está todavía el narcotráfico pues muy fuerte todavía o sea hay muchos problemas todavía en México pero ya se ha trazado desde lo que he visto yo la evolución de México de hace 5 años ahora no tiene ni punto de comparación de Lirio Spain y algo muy importante en sus 5 años tiene todavía el 70% de aprobación ese presidente es muy fuerte sí sí claro todo el mundo habla de él acá todo el mundo se mide con él a ver qué hizo AMLO a ver al ejército el delirio al ejército lo puso a construir el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles de la Ciudad de México que se construye en tiempos récord lo ha hecho el ejército los ingenieros militares le ha dado un tramo del tren Maya que lo hagan o sea a los militares los ha transformado en una fuerza productiva benéfica al país no con el Perú que los usan para matar a nuestros hermanos o sea hay una gran transformación pero bueno será el motivo de otro programa Delirio claro sí vamos a hablar de eso vamos a hablar de otro país Cuba oye una pregunta última el teatro como herramienta de transformación social breve desarrolla ese tema dos minutos y claro el teatro por ejemplo la interpretación es una requiere bastante preparación educación es toda una disciplina que se debe aprender siempre desde chico es una disciplina es la responsabilidad para los chicos debería ser bastante útil eso porque es el teatro como disciplina puede ayudar a los jóvenes a encaminar su vida en el sentido del bien claro aunque no se vayan a dedicar a la actuación es como el deporte o sea te favorece en tu desarrollo personal el desarrollo personal y ideal también por ejemplo los héroes de los chicos son los deportistas los actores de cine los no sé todo el mundo va los chicos van al cine a ver la sirenita no sé los actores los artistas también los músicos por ejemplo son los héroes de los chicos y si es una sociedad que está enferma capitalista y todo no pues los héroes se se transforman no sé en cosas negativas negativas y eso después los chicos crecen con eso y terminan yéndose por otros lados en vez de tener héroes deportistas héroes artistas héroes músicos empiezan a tener héroes no sé como en Colombia Pablo Escobar no sé en Chile Pinochet o los militares hay gente que creció con militares en Argentina ¿no? y todavía siguen hablando de eso ¿no? o que creció en guerra por ejemplo en Europa ¿no? la guerra que se han dado ahí en Franja de Gaza hay personas que han crecido con eso entonces ¿qué héroes tienen ellos? héroes que son sus héroes son soldados son guerrilleros entonces eso después se refleja en las sociedades ¿una sociedad evolucionada a quienes debería tener como sus héroes? a los filósofos a los artistas ¿no es cierto? una sociedad es que lo que pasa es que la evolución no es la palabra que ha escogido evolución no es necesariamente positiva o la evolución puede ser negativa ¿no? por ejemplo evolución ¿a qué le llamas evolución? por ejemplo la evolución de acá mil años puede ser distópica o sea una distopía que hagamos evolución de acá el aire el aire no se puede respirar por ejemplo nos fuimos todos para abajo entonces agreguemosle una evolución humanista ¿no? en el sentido más humano más más armónico o por ejemplo imagínate que resucitas a Aristóteles el que hablaste de Aristóteles entonces viene y dice ¿pero qué es esto? no entiendo nada no, mira acá nos comunicamos y le muestras del celular dice ¿qué es eso? no, bueno acá entonces él dice se da cuenta pero acá tú puedes tener todos los libros que se han escrito en la historia de la humanidad bueno, sí si cabe si cabe y yo podría leer todo el día acá todos los libros de todo el mundo bueno, sí ¿y tú para qué lo usas? no, para estar dando ahí fotos para mandar ahí selfie para tomarme fotos con gatos entonces él va a decir oye, esta sociedad no evolucionó esta sociedad se fue para abajo bueno, en ese sentido totalmente de acuerdo contigo o sea no siempre el progreso tecnológico puede significar una evolución hacia el bien sino puede ser como tú dices una evolución para atrás ¿no? involución una involución en todo caso claro hay una película en la que sale y hay un tipo que que se queda en una cámara esa que te duermes y no te mueres y se queda ahí creo que mil años y despierta y la sociedad de todos son brutos entonces nadie sabe nadie sabe hacer nada y él es el único inteligente el presidente es uno que no sabe ni a qué hacer y al final lo nombran ahí el presidente porque era el único inteligente o sea la sociedad todo el mundo había involucionado no sabían ni construir un edificio no sabían ni construir una casa tenían que vivir en cuevas o en edificios destruidos en un hueco ahí se metían a vivir pero ¿por qué? ¿por qué no construyen? ¿no? ¿qué sé? ¿cómo es construir? no sé una película así de ciencia ficción ¿no? pero ahí pues la ciencia ficción nos dice bastantes cosas también ¿no? de lo que podría suceder por ejemplo ese ejemplo de Aristóteles diría vos pero me regreso creo que en Grecia hace dos mil años estaba mejor que acá impresionante Mercedes Menstar nos dice un ejemplo de involución sería el gobierno de Dina Volarte ah claro en vez de o sea pasamos Toledo pasamos Ollanta pasamos toda la pandemia para que al final nos vengan a decir no este vamos a traer al ejército norteamericano para que para que no para allí vamos a poner una ley que nadie puede hablar o sea ya prácticamente bueno ya sería tema de otro video claro claro lo dejamos ahí gracias Derivio Spain fuerte abrazo hermano nos vemos ya nos vemos Wilmer chao gracias un gusto gracias la valiente prensa alternativa dice la verdad a todo el mundo nuestras redes sociales nuevas pincheras luchando por justicia luchando por justicia